Música 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 Aplica, toca, tope, disto, brindos de mi lute, brindos de mi lute, como chiqui, limpi, negro, como el corral de café. Aplica, la boca, la que mira como desmene, a la boca con la tía, a la boca con la tía. Los zapatos de esta vida, mira, lo voy a comprar. Muy bien.